La verdad contento por el gol, un gol que estaba buscando desde hace rato y bueno feliz porque hoy se me da la oportunidad de marcar. Salgo desde atrás, sabía que por esa punta podía explotarla, fue lo que se habló con el profesor y al final se consigue una bonita combinación con el loco que nos da ese gol y nos da posteriormente los tres puntos. Pienso que cada uno de los compañeros está mentalizado en dar lo mejor y bueno no dudé cuando él tomó la decisión de ponerme ahí en esa posición y atacar desde atrás. Ahora viene un partido importante en la bombonera frente a Boca Juniors. Bueno sí, un lindo partido, el equipo estaba mentalizado en conseguir un buen resultado, sabemos que tenemos que empezar a cuadrar caja porque se nos escaparon tres puntos en casa y esperemos conseguir un empate o ya sea los tres puntos. Venía de una para de dos semanas por una lesión muscular que tuve, estaba volviendo a retomar mi ritmo, hoy se me da la oportunidad de marcar y bueno feliz por eso, esperemos seguir subiendo mi nivel y ganarme puesto en la titular. Es difícil, intentamos hasta el último con fútbol y bueno gracias a Dios se logró. Sí, un partido internacional como la Merita, ir a jugar de la mejor manera y bueno esperar que uno tenga la oportunidad de entrar y hacer un golcito también. Eso nos demuestra que los rivales no son fáciles, van a ser partidos cada vez más complicados y eso es bueno porque nos exigen en todo momento y toca estar así para jugar la Copa Libertad. Vamos a hacer un partido bastante difícil, sabes que Boca es un equipo grande, siempre es muy reconocido pero bueno nosotros tenemos un gran equipo y podemos afrontar esto. Sacar la jerarquía, tratar de manejar el balón, ir de tú a tú, creo que tenemos un equipo para complicarlo y eso es lo que vamos a buscar. Son equipos que juegan bien en la pelota, se nos tornó complicado, la verdad que se encerraron muy bien, nosotros también desperdiciamos muchas opciones, pero bueno al final se gana que era lo que estábamos buscando. Sí, sí, obviamente ahora queremos ir a hacer un buen juego allá a Argentina en la bombonera, entonces ahora recuperarnos ya pensando en el viaje de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!